Y hoy el 12-20, 6-2-7, y hoy el 12-20, 6-2-7. Vosotras, madres, mujeres, jóvenes, trabajadoras, obreras, jornaleras, lucháis por la eliminación de las guerras y también por la consecuencia de la emergencia climática que causa millones de desplazados y refugiadas. Os utilizan a las mujeres como criaturas y personas diferentes de orientación y de entidad sexual como arma de represión y moneda de cambio. Os hacinamos durante años en campos donde la precariedad es generalizada y donde las tareas cotidianas como ir al baño o duchar sol ponen en riesgo esta integridad. Este 8 de marzo, vosotras, mujeres, nos vais a recordar que estáis luchando por la eliminación de la división sexual del trabajo y la precarización de los sectores tradicionalmente feminizados. La mayoría de trabajos de cuidados asalariados y no asalariados continúan siendo realizados mayoritariamente por vosotras, las grandes mujeres, siendo además las más precarizadas en sanidad, en servicios sociales, en limpieza, en telemarketing, en cuidados de personas dependientes, en comercio, jornalero, conservera. Pero seguid luchando, hay las barricadas de labor, dando ejemplo a todos, a los hombres y a todos los trabajadores del mundo, cómo se debe realizar la vida y cómo queréis un planeta distinto, un planeta cuidado con atenciones, no quemado como ahora, por los sistemas capitalistas y empresas. Estamos con la lucha de los compañeros obreros de Astla, un mes y medio de huelga, luchando por un convenio y una vida con dignidad. Estaremos con ellos, pero también estamos denunciando esas empresas que se marchan a paraísos fiscales como Ferrovial, cerrando esta empresa para buscar mayores beneficios. Santanderino, Cántabro, cuidado con esos que se llenan las manos de banderas españolistas y luego en Bruselas los están vendiendo y buscan pensiones privadas para...